¿Cómo implementar mecanismos de integración continua y de display continuos en lo que denominamos aplicaciones modernas? Son aplicaciones basadas en tecnologías serverless y aplicaciones basadas en contenedores. El equipo de servicios profesionales de Amazon Web Service, aquí en España, se encarga básicamente de ayudar a nuestros clientes en el desarrollo e implantación de soluciones en el cloud. Esta es un poco la agenda que vamos a estar tratando hoy. Bueno, vamos a estar básicamente hablando de los conceptos de aplicaciones modernas, sistemas de integración continuos, sistemas de display continuos y finalmente hablaremos de infraestructura como código. Bueno, lo primero es un par de definiciones. ¿Qué consideramos en AWS una aplicación moderna? Estas son las características que debe tener una aplicación desde el punto de vista de AWS para considerar una aplicación moderna y está realmente basada en los beneficios de negocio que ofrece a nuestros clientes finales. Estamos hablando de la simplificación en la gestión de los entornos, estamos hablando del uso de infraestructura como código, minimizar el impacto de los cambios, lógicamente el uso de integración continua y display continuo, estamos hablando de la capacidad de entender en cada momento lo que está pasando con nuestras aplicaciones y estamos hablando de tener un entorno realmente seguro donde la seguridad y la protección del valor del cliente sea constante. Y esta es la forma como cada uno de estos objetivos se consigue de manera, digamos, tecnológica. Lo primero que vamos a estar hablando es cómo tenemos realmente una aplicación moderna desde el punto de vista de la arquitectura. Y para ello vamos a estar hablando básicamente de usar tecnologías serverless, como le gusta decir a nuestro CTO, a Berners Vogels, no hay mejor servidor que cuando no hay servidor. Lo cual, lógicamente, es una simplificación excesiva porque los servidores, de momento, aún son necesarios. Pero la sensación desde el punto de vista del usuario final es que realmente el servidor no existe porque es el proveedor de infraestructura, el proveedor de cloud, en este caso Amazon Web Service, quien asume esa complejidad para, tal y como comentaba David, permitir que el desarrollador se concentre en lo que realmente le diferencia, en donde realmente aporta valor, que es en escribir código, que en última instancia va a dar valor de negocio. Y, digamos, de la mano de esta forma de provisionar, o, rigurosamente hablando, no provisionar infraestructura, está la idea de utilizar arquitecturas de microservicios, siguiendo, lógicamente, los patrones de responsabilidad enfocada, etc., para permitir que la complejidad, que, como bien sabemos, en el software es un problema, se mantenga controlada. ¿Cuál es la apuesta de Amazon Web Service en este área? Pues, básicamente, hoy vamos a estar hablando de dos tecnologías complementarias. Entendemos que, realmente, en función del caso de uso, en función del caso de negocio, son tecnologías que pueden existir. Bien, la primera es la solución de Function as a Service de AWS, que es el servicio de AWS Landa, un servicio ya consolidado, un servicio realmente muy exitoso, que gusta mucho a nuestros clientes, que está orientado a la ejecución de fragmentos de código, que, en general, son ejecuciones muy efímeras, son ejecuciones disparadas por eventos, típicamente, digamos, para implementar un API, para reaccionar a eventos, como, por ejemplo, la subida de un objeto a un bucket de S3, a un sistema de almacenamiento, y tiene la ventaja importante que, como decía anteriormente, la gestión de la infraestructura donde ese código se ejecuta es completamente transparente para el usuario. Para otro caso de uso, donde estamos hablando de ejecuciones más largas en el tiempo, y, concretamente, basadas en el modelo de contenedores, AWS tiene el servicio de Fargate, que es un mecanismo de provisionamiento de recursos de cómputo para aplicaciones basadas en contenedores, concretamente para el servicio de AWS SS, que, bueno, como he comentado anteriormente, de nuevo, elimina todo el overhead, toda la complejidad de proporcionar esa infraestructura a una aplicación que está diseñada sobre la base de contenedores. Y, lógicamente, cuando estemos hablando de integración continua y despliegue continuo, pues vamos a hablar de los servicios de AWS en esta línea, Co-Pipeline, Co-Build, Co-Deploy. No vamos a estar hablando hoy de observabilidad ni tampoco de seguridad por problemas de tiempo y de foco, pero, de nuevo, es muy interesante realmente echar un vistazo a servicios como CloudWatch, por ejemplo, para el tema de monitorización, de análisis de logs, etc. Un poquitín de contexto antes de continuar. Estamos hablando de las dos fases, de manera un poco simplificada, por las que transita un paila de despliegue. La primera fase, el proceso de integración continua, que cubre las dos primeras etapas. La etapa de obtención de los artefactos que constituyen mi aplicación o servicio y la etapa de construcción de artefactos, digamos, desplegables. Y la versión, digamos, ampliada del modelo de integración continua es aquel en el que, además, hago despliegues en uno o más entornos de staging, preproducción, etc. Donde voy a hacer pruebas de integración, donde voy a hacer pruebas de carga, pruebas de seguridad, etc. Y, finalmente, el despliegue a entornos de producción. Muy bien. Estas son las tareas típicas que se desarrollan en cada una de estas etapas. No voy a alargarme mucho. Entiendo que son, digamos, procesos bien conocidos. Quiero aquí llamar la atención de la etapa de la revisión de código. Básicamente porque si tienes un modelo de despliegue continuos, es la última vez que vas a interactuar de manera manual con algo antes de que esa modificación llegue a producción. El proceso típico de la etapa de construcción de artefactos es donde hacemos la compilación, hacemos las pruebas unitarias, moqueamos nuestras dependencias, etc. Y, en general, hacemos análisis de tipo estático. Y el producto de esta etapa de construcción es un artefacto que está listo para desplegar en algún entorno. A continuación, ya pasamos a las etapas de despliegue continuo. Y aquí estamos hablando, como decía, ya nos integramos con nuestras dependencias. Ya no solamente estamos analizando la corrección de la lógica de negocio, sino que realmente vemos cómo las dependencias funcionan. Hacemos pruebas de carga, hacemos pruebas de interfaz de usuario, en el caso de que sea una aplicación. Y, muy importante, hacemos pruebas de seguridad. Finalmente, en el despliegue a producción, nuestro foco básicamente va a ser minimizar, si no es evitar completamente, el impacto que este proceso tiene en nuestros clientes finales y, lógicamente, monitorizar que la salud de ese despliegue sea la esperada. Muy bien. Estos son los tres pilares sobre los cuales vamos a basar la presentación de esta tarde. Bueno, creo que no es necesario entrar a más detalles. Y estos son, digamos, los goles en los que vamos a basar el análisis de los servicios de AWS que deberían de dar respuesta a la etapa de integración continua. Lo que queremos, básicamente, es, lógicamente, ser capaces de iniciar la construcción de una nueva versión de los artefactos cada vez que hay una modificación en nuestro código fuente o, y este detalle es muy importante, en nuestras dependencias. Muchas veces, lógicamente, el artefacto que estamos desplegando tiene dependencias. En el caso de, por ejemplo, los contenedores, tenemos una imagen base y esto es deseable que las herramientas tengan esta capacidad. Lógicamente, el proceso de construcción, un artefacto que siempre está listo para ser desplegado, lógicamente, es necesario probarlo, etcétera, pero siempre está disponible. Y tenemos siempre que tener visibilidad en qué etapa de este proceso de despliegue nos encontramos. El producto estrella aquí, bueno, el tema de la resolución nos evita ver el encabezamiento de la dispositiva, pero el producto estrella es CodePipeline. CodePipeline es un orquestador de despliegue completamente gestionado. Esto significa que, una vez más, lo que estamos intentando hacer es eliminar a nuestro cliente todo el valor no diferenciado en el proceso de despliegue y, en lugar de tener que pensar cómo voy a escalar mi pipeline de despliegue, o sea, la infraestructura que va a soportar el pipeline de despliegue, cómo voy a gestionar los accesos, etcétera, intentamos asumir esa complejidad desde el punto de vista de AWS y damos un servicio que es completamente gestionado, que va a ser capaz de gestionar la elasticidad necesaria para desarrollar tantos despliegues como sean necesarios. En fin, básicamente, en la línea de eliminar complejidad. Lógicamente, nos va a permitir entender de manera visual en todo momento dónde nos encontramos en ese proceso de despliegue y va a, lógicamente, también tener un enfoque importante en la integración con herramientas de terceros. El enfoque desde AWS siempre intenta ser muy inclusivo, tanto desde el punto de vista de que servicios de terceros utilicen los servicios de AWS como también, desde los servicios de AWS, utilizar servicios de terceros poniendo en primer lugar a la satisfacción del cliente. Bueno, la primera etapa en el desarrollo de un pipeline de despliegue consiste, como comentaba, en la obtención de los artefactos a partir de los repositorios de código fuente. Aquí tenemos, en principio, tres mecanismos distintos. El primero es, digamos, el más tradicional, que es la integración directa con GitHub o CoCommit, que es el servicio de AWS para control de versiones, compatible con Git. El segundo caso es la obtención de esos artefactos desde S3, que es una solución cómoda cuando, por ejemplo, se tiene el código en un repositorio no soportado de manera nativa y habitualmente se desarrolla algún mecanismo para moverlo desde ese repositorio hacia H3. Y, por último, y esta es una novedad del reinvent pasado, la posibilidad de reaccionar, como comentaba, a la disponibilidad de una nueva versión de una imagen de Docker a partir de las etiquetas que tiene para la reconstrucción de mi contenedor. Lo típico, yo tengo un contenedor que está basado en una imagen que está publicada, en este caso, en SR, en el registro de contenedores de AWS, y quiero que cuando mi imagen base, por un tema de vulnerabilidad de seguridad, por ejemplo, modifica, hay una nueva versión disponible, tener la capacidad de reaccionar a ello relanzando el despliegue, la reconstrucción y el redespliegue. Este sería, de manera muy simplificada, el esquema de este escenario, donde, como vemos, estamos hablando de dos orígenes de artefactos. Por un lado, el código propio de mi aplicación o servicio, y, por otro lado, el código de mis dependencias. Complementando estos orígenes de datos, digamos, que se soportan de manera nativa, tenemos también la posibilidad de reaccionar a eventos más orientados a eventos de infraestructura, o sea, en ocasiones, el propio, la naturaleza de las operaciones puede, digamos, aconsejar o implicar la necesidad de un redespliegue, como, por ejemplo, si hay algún, se retiran instancias de una flota de Fargate, hay algún evento, en general, de tipo más operaciones, y, en este sentido, es la integración con CloudWatch Events, o sea, cualquier evento que ocurra en nuestro entorno puede ser utilizado como disparador para el despliegue de un pipeline de co-pipeline, y también la posibilidad de integrarnos a través de webhooks con aquellas soluciones, aquellos productos cuya integración no está soportada de manera nativa. Esta sería la forma de implementar la primera de estas fases en un pipeline de despliegue, en la integración con la etapa de artefactos de código fuente. A continuación, llegamos al proceso de construcción de mi artefacto, artefacto ejecutable, artefacto despegable. Y aquí entra el ciudadano CodeBuild. CodeBuild, de nuevo, un servicio 100% gestionado, da igual si estoy ejecutando un build al día, un build a la semana, o mil builds concurrentes, AWS asume esa complejidad, asume la necesidad de escalar, asume la necesidad de estar siempre disponible, etcétera. Totalmente integrado con el modelo de seguridad de AWS, con IAM. Y aquí lo que hacemos es básicamente, pues también con la naturaleza de los servicios gestionados, pagar exclusivamente por el uso. No necesito tener una flota de instancias, una flota de agentes constantemente consumiendo recursos, sino que solamente y en función de la demanda, voy a utilizar y voy a pagar por esos recursos. De nuevo, totalmente integrado con los mecanismos de monitorización. ¿Cómo funciona internamente CodeBuild? Pues básicamente se basa en el uso de contenedores, se basa en el uso de imágenes que en principio contienen, digamos, las herramientas, el software necesario para la etapa de construcción. CodeBuild tiene un conjunto de imágenes predefinidas para los lenguajes de programación y las tecnologías más populares, pero también si los requerimientos de construcción del cliente son un poco, digamos, más exóticos, pues ningún problema. Usted trae ese contenedor para la construcción, o sea, donde están sus herramientas de construcción y simplemente le instruye a CodeBuild la forma de obtener ese contenedor y se utiliza. Lógicamente son contenedores inmutables, con lo cual se garantiza justamente esta capacidad para hacer predecible el resultado del proceso de construcción con independencia del momento en el que se ejecuten. Esto es, de manera muy simplificada, el archivo, se denomina el archivo de Build, de BuildSpec, donde se instruye de manera declarativa a CodeBuild qué pasos realizar para la construcción del proceso. En este caso, estamos hablando de una función Lambda escrita en Node y podemos ver básicamente lo que estamos diciendo es queremos hacer una instalación desde cero de las dependencias, queremos ejecutar las pruebas unitarias y a continuación utilizando CloudFormation lo que vamos a hacer es crear un paquete, un artefacto desplegable con un conjunto de parámetros para en la siguiente etapa del pipeline desplegarlo. Este sería el equivalente en el caso de un contenedor como vemos estamos usando la integración de SR con Docker para obtener una imagen, para construirla, para etiquetarla y finalmente hacer un push hacia el repositorio. Esto sería las dos primeras fases, el proceso de integración continua y podemos validar que efectivamente con la combinación de CodePipeline y CodeBuild hemos dado respuesta a todas nuestras expectativas en esta fase. Muy bien, seguimos navegando nuestro pipeline, ya tenemos un artefacto que está listo para ser desplegado y ahora la pregunta es ¿qué servicios de AWS nos ayudan en la etapa de desplegue? Muy bien, estos serían una vez más nuestros objetivos, queremos ser capaces lógicamente de que una vez que ese artefacto haya sido construido poder desplegarlo automáticamente en los entornos de staging para realizar las pruebas y queremos y este punto es muy interesante donde vamos a dedicar la nueva parte de la presentación poder desplegarlo de manera segura. Vamos a entrar en más detalles a continuación y como siempre minimizando el tiempo de despliegue y minimizando la posibilidad de que cualquier fallo llegue a producción. Bienvenidos a CodeDeploy. CodeDeploy como no otro servicio gestionado que básicamente soporta el despliegue de manera segura con soporte para rollbacks con soportes para puntos de validación del despliegue de forma tal que yo tenga la oportunidad de realizar verificaciones antes, durante y después del despliegue a recursos que pueden ser instancias de S2, incluso recursos de computación on-premise y Lambda, funcional Lambda. O sea, también es posible desplegar con todas estas características funciones, nuevas versiones de mi función Lambda. Muy bien, vamos a hablar en más detalle ahora del caso concreto en el que utilizamos CodeDeploy para desplegar una función Lambda. Primero me gustaría hacer una pregunta, a ver si consigo ver un poco las caras. ¿Cuántos de vosotros estáis usando técnicas de despliegue Canary? Donde básicamente el tráfico se redirige de manera parcial a la nueva versión. Bueno, veo pocas manos, con lo cual, sí, veo algunas manos conocidas. Voy a entrar en un poquitín más de detalle. Vale, ¿cuál es el concepto de despliegue Canary? Que es un poco una analogía del concepto este de un canario en una mina de carbón, donde aparentemente el canario detecta cualquier situación de peligro de manera anticipada y lógicamente permite, digamos, la evacuación de la mina. Pues el concepto es el mismo. Yo antes de estar en AWS he sido desarrollador de software en Amazon.com y en Amazon.com por ejemplo es un estándar el uso de esta técnica. También se conoce también como técnicas de one box porque en esencia de lo que se trata es de que a pesar de haber tomado todas las precauciones posibles en todo este proceso de despliegue, hemos hecho pruebas unitarias, hemos hecho pruebas de integración, hemos hecho pruebas de carga, etcétera, hemos reproducido tráfico real en los entornos reproductivos. Lamentablemente los problemas existen, no hay garantía 100% de que el código una vez que llega al entorno de producción va a funcionar digamos sin errores. Entonces la metodología o la técnica de despliegue de canary justamente lo que hace es hacer un desplazamiento parcial del tráfico entre la versión estable, la versión que ha estado funcionando digamos antes del cambio y la nueva versión que estamos introduciendo. Se monitoriza de manera diferenciada la versión que se está desplegando, la versión nueva de forma tal que si se detecta cualquier anomalía, por ejemplo un incremento en el número de errores, un incremento no aceptable en la latencia, etcétera, hay un mecanismo muy sencillo de devolver el tráfico al entorno estable y por supuesto se minimiza también el impacto en términos del número de clientes que puede estar afectado por esta anomalía. Este es un ejemplo de cómo con el uso de CodeDeploy y concretamente en este caso con el uso del modelo serverless de AWS es posible configurar una función lambda insisto una función que está orientada a resolver tareas típicamente efímeras para utilizar un modelo de despliegue canarí. Vamos a hablar un poquitín más en detalle luego de lo que es SAM, o sea serverless application model que entre otras cosas es una extensión a CloudFormation al lenguaje de provisionamiento de infraestructura de AWS para simplificar hacer menos verboso lo que es la definición de aplicaciones serverless y aquí lo que estamos haciendo básicamente es definir una nueva función lambda y entre las propiedades que estamos indicando estamos incluyendo la instrucción para que CodeDeploy en el momento que exista una nueva versión de esta función utilice un despliegue canary donde se va a desplazar el tráfico solamente un 10% para la nueva versión de esta función lambda durante 10 minutos. además estamos indicándole dos atributos importantes primero estamos haciéndonos referencia a una alarma en este caso una alarma de CloudWatch que por temas de espacio no incluimos la definición pero es una alarma que puede estar como comentaba basada en el número de errores de la nueva función basada en la latencia por medio de la nueva función o en el percentil 95 de latencia en fin los criterios que con total flexibilidad el cliente puede si durante el intervalo en que esa función está siendo probada durante esos 10 minutos esta alarma entra en estado de alarma o sea cuando se detecta una anomalía automáticamente CodeDeploy se va a encargar de hacer un rollback de ese despliegue de forma tal que se va a minimizar el impacto de esa anomalía insisto en los clientes y complementando el mecanismo de alarmas existe la posibilidad de usar hooks que no son sino puntos de control en el despliegue en este caso estamos usando un hook de pretráfico o sea es una en este caso otra función lambda que no representamos aquí que va a ser ejecutada antes de que esta nueva versión reciba cualquier tráfico o sea es un punto digamos un sanity check luego durante el canary el periodo de canary tenemos las alarmas y también aunque no está en este ejemplo incluida se pueden hacer validaciones de post despliegue muy bien esta es básicamente la forma en que funciona en el tiempo o sea digamos el estado inicial sería este la versión 1 está recibiendo todo el tráfico en este caso es un ejemplo donde la función lambda está digamos implementando un API gateway o sea una función a través de API el siguiente punto en el ciclo de vida de este despliegue sería cuando se despliega la versión 2 la versión que está en la parte inferior no está recibiendo ningún tráfico entramos en modo canary o sea tenemos 10% en la versión nueva y 90% en la versión anterior durante 10 minutos si hubiese una alarma hacemos rollback y pasados esos 10 minutos pues la nueva versión comenzaría a sumir todo el tráfico y volveríamos al estado inicial además de este modelo de canary también es posible y lógicamente distintos valores distintos porcentajes podemos ser más o menos agresivos con el despliegue de la nueva versión y además del despliegue este canary o sea donde hay un escalón y luego se redirige al total también se pueden hacer redirecciones o desplazamientos digamos incrementales yo puedo ir digamos cada 10 minutos aumentando un 10% con lo cual es una especie de despliegue incremental el otro ejemplo en el área de despliegue que vamos a comentar va a ser el uso de CodeDeploy con aplicaciones basadas en contenedores concretamente con SS y Fargate y de nuevo esto es un anuncio de re-invent donde básicamente lo que hemos hecho es incrementar los mecanismos de despliegue de CodeDeploy para soportar un despliegue BlueGreen que es otro modelo de despliegue también con intención de proteger a los clientes finales de un eventual error durante un despliegue y esta es una funcionalidad que además hemos lanzado de manera integrada con CodePipeline con lo cual yo puedo en mi pipeline de despliegue de manera visual utilizando infraestructura como código instruir a CodeDeploy que haga un despliegue a SS utilizando BlueGreen en principio el mecanismo es similar a lo que hemos hablado antes para las landas tenemos digamos las mismas protecciones tenemos la posibilidad de controlar durante el proceso de despliegue la nueva versión mediante hooks de validación en el caso en el caso de BlueGreen no hay un incremento parcial sino lo que lo que se realiza es que realmente se duplica la digamos las las instancias las tareas de estos contenedores con la nueva versión se ejecuta un conjunto de verificaciones utilizando también estos estos hooks previos a la a la conmutación del tráfico y una vez que se hace la conmutación hay un periodo digamos durante el cual la versión anterior o sea lo que es la flota azul la flota blue se mantiene viva aunque no esté recibiendo tráfico de forma tal que si durante ese periodo se detecta alguna alarma de nuevo latencia errores etcétera se pueda rápidamente conmutar o sea hacer un rollback y restaurar la versión anterior minimizando el impacto en nuestros clientes vale de nuevo o sea tenemos integración digamos nativa con nuestros servicios pero a través en este caso del del CLI o sea de la línea de comandos de SS también tenemos la posibilidad de integrarnos con herramientas de terceros en este caso por ejemplo con Jenkins este es el archivo de el archivo de despliegue de CodeDeploy de nuevo es una es una es un formato declarativo donde en principio lo que hacemos es indicar en este caso por ejemplo que estoy haciendo un despliegue de un servicio de SS esta es la versión de mi definición de tarea es un formato realmente muy sencillo en la definición de contenedores que yo quiero desplegar tengo que proporcionar información de cuál es el load balancer que va a estar haciendo esa conmutación de tráfico y de nuevo fijaos la granularidad que podemos tener en términos de los hooks o sea puedo tener puedo definir funciones lambda en este caso el servicio de lambda es un servicio omnipresente en el ecosistema IWS lo utilizamos lógicamente para implementar lógica de negocio cuando son funciones que responden eventos etcétera pero también se usa donde quiera para hacer digamos como pegamento entre distintas etapas en temas de operaciones y este es un ejemplo o sea básicamente lo que hacemos es que utilizamos funciones lambda para implementar estas validaciones estos hooks que nos permiten detectar errores en la nueva versión de manera temprana como comentaba no es obligatorio el proporcionar implementaciones para todos estos hooks pero en caso de que se necesite esta granularidad está disponible un ejemplito muy sencillo de como luciría esto también en el tiempo este es mi estado inicial o sea tengo la versión 1 lo que llamamos la flota azul recibiendo todo el tráfico aquí tenemos esta es la arquitectura en la que digamos esta es la representación por decirlo de alguna forma interna de un despliegue en SS aquí está Fargate que es el que me el que me libera a mí de toda la la infraestructura de todas las instancias de S2 en última instancia este es el código donde está realmente mi la lógica de negocio donde yo aporto valor y este es digamos toda la infraestructura que controla el acceso que nos proporciona digamos alta disponibilidad que nos proporciona balanceo de carga etcétera cuando despliego la nueva versión lo que va a ser lo que va a ser Code Deploy es generar una nueva un nuevo camino conectado a ese balanceador de carga no se ve en este caso por el cambio de escala pero este este listener va a escuchar en un puerto distinto al puerto de producción digamos va a ser un puerto distinto al 80 y vamos a estar proporcionando vamos a estar proveyendo de una réplica de esas tareas de esos contenedores en este caso con la nueva versión o sea es la flota la flota verde la flota gris a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a habilitar ese path de acceso desde el load balancer hasta la nueva hasta el nuevo conjunto de tareas de forma tal que ya voy a poder ejecutar esas pruebas voy a empezar a validar que la nueva versión que estoy desplegando no va a resultar en un incremento de los errores etc si ese proceso es satisfactorio lo que se hace es que entonces se conmuta aquí es donde viene el cambio de blue a green y entonces ya el código realmente perdón el tráfico de producción que viene por este camino va a empezar a impactar la nueva versión de mi código y finalmente una vez que ha transcurrido este tiempo que es configurable durante el cual yo quiero mantener mi copia anterior disponible por si acaso fuese necesario hacer un rollback entonces se procede a hacer el draining de la de la infraestructura vale y esto es digamos lo que daría respuesta a estas expectativas en el en el área de despliegue continuo mediante el uso de code pipeline de nuevo que es digamos el orquestador de todo de todo el proceso de despliegue y code deploy para aplicaciones tanto serverless basada en landas como para aplicaciones basadas en contenedores en este caso utilizando ss y fargate muy bien y a continuación vamos a estar hablando de infraestructura como código pero para hacer un uso apropiado del tiempo voy a hacer aquí una una pequeña un pequeño cambio y os voy a mostrar si lo consigo os voy a mostrar voy a lanzar un entorno para realmente poder ponerle ponerle cara a estos servicios utilizando un servicio que a mi me parece un servicio muy interesante para digamos empezar a utilizar todos estos servicios de despliegue continuo que se llama code star es decir una especie de shell que me permite insisto de manera muy sencilla crear todos estos artefactos entonces voy a iniciar una nueva sesión porque seguramente la anterior ha caducado esto toma algo de tiempo y además yo creo que de alguna forma ilustra alguno de los conceptos que hemos estado tratando antes no solo en esta en esta sesión sino también en las sesiones anteriores y voy a crear un nuevo proyecto de code star bueno esta es la consola AWS aquellos que no lo hayan utilizado voy a decir que quiero implementar un servicio pero bueno podéis ver el catálogo de tipo de aplicaciones que podríamos desarrollar desde skills para Alexa lógicamente config rules para temas de compliance etc yo voy a decir que quiero un servicio voy a elegir también el lenguaje también podéis ver es un catálogo bastante amplio de las opciones más populares voy a decir que quiero hacerlo en Python y la tercera dimensión o sea he elegido tipo de servicio he elegido el lenguaje la tecnología que quiero utilizar y a continuación puedo elegir en qué forma voy a empaquetar y voy a desplegar eso entonces bueno pues como no vamos a decir que es una función lambda vamos a llamarle al proyecto DevOps puedo elegir qué repositorio de código fuente quiero utilizar puede ser github puede ser code commit de nuevo por tema de simplicidad puedo usar el code commit y en principio esto es una representación esquemática lo que code start va a producir para mí como podéis ver es justamente lo que hemos estado discutiendo o sea en la etapa de código fuente vamos a utilizar code commit en el build code build en este caso no tenemos nada en la etapa de pruebas insisto solamente es un punto de partida esto lógicamente no es un producto para directamente crear aplicaciones que pueden ser desplegadas en entornos críticos el proceso de despliegue en este caso lo vamos a basar en cloud formation pero aquí hay un truco porque realmente como vamos a ver a continuación esa función lambda por omisión el template que se utiliza configura el despliegue utilizando canary con lo cual es cloud formation pero acompañado de code deployed y finalmente en la etapa de monitorización vamos a tener todas las métricas de cloud watch entonces le decimos que sí que queremos crear el proyecto y me pregunta algo más y esta parte es muy interesante básicamente cómo quiero editar el código entonces aquí me ofrece varias opciones bueno pues soy aquí de la escuela antigua y quiero usar command line tools o visual studio eclipse o en este caso el otro ciudadano que quiero presentaros que es cloud nine que es básicamente la apuesta de AWS por la posibilidad de desarrollar directamente en el cloud en una de las sesiones de la mañana se habló de esto de la idea de ya no desarrollar en mi laptop sino directamente tener el entorno del cloud y cloud nine es justamente esta idea selecciono qué tipo de instancia quiero en cloud nine de nuevo la ilusión de la magia dura poco o sea al final hay una instancia de EC2 que es la que soporta este entorno de desarrollo elijo el tipo de instancia esta instancia por demás solamente va a estarse ejecutando durante durante o sea digamos se apaga automáticamente cuando no se utiliza para controlar los costes y entonces acabamos de lanzar el proceso de creación de mi proyecto vamos a repasar vamos a crear un entorno de desarrollo basado en cloud nine vamos a crear un pipeline de despliegue que va a orquestar todo el despliegue ese pipeline de despliegue se va a integrar con code commit ese pipeline de despliegue va a construir y a empaquetar mi función land utilizando code build y finalmente la va a desplegar utilizando una combinación de cloud formation y cloud deploy esto he calculado que tarda unos cinco minuticos con lo cual volvemos a a la charla y vamos a estar hablando de infraestructura como código ¿sí? estupendo bueno infraestructura como código ¿cuánto me queda? ¿un minuto? wow bueno no sé yo según powerpoint era un poquitín más pero bueno me doy un poquito de prisa ¿vale? infraestructura como código infraestructura lógicamente tenemos que tratarla como un ciudadano de primer nivel o sea tenemos que versionarla tenemos que tenerla en un repositorio de código fuente y estos son de nuevo los goles que queremos hacer como hemos estado hablando antes tenemos que hacerlo repetible tenemos que hacerlo predecible y tenemos que tener algo que podamos replicar fácilmente desde un entorno de desarrollo personal lógicamente pasando por entornos preproductivos etc no me alargo mucho en esto es básicamente la diferencia entre las pruebas que hacemos con el artefacto no desplegado o sea estas pruebas estáticas estas pruebas unitarias etc y lo que es la validación de un entorno ya con sus dependencias creo que hemos estado conversando de esto cuando hablábamos de las distintas fases pero el punto aquí es que realmente es la primera vez que tenemos o sea ya en este punto cuando tenemos un entorno es la primera vez que tenemos ocasión de realmente probar nuestra infraestructura junto con el código de nuestra aplicación esta es la forma en que se despliega utilizando en este caso los changes de CloudFormation o sea de nuevo la infraestructura como el código o el desarrollo o el despliegue de infraestructura cubriría todo el ciclo de vida del pipeline o sea lo obtenemos de un repositorio de código fuente hacemos co-review sobre ello podemos hacer linting podemos hacer validaciones de seguridad por ejemplo en términos de mis security groups son muy relajados las imágenes que estoy utilizando son imágenes compliant con la política de mi compañía etcétera y una vez que construimos ese template podemos proceder a desplegarlo voy a hablar muy rápidamente de dos tecnologías que me parecen claves la primera es SAM ya lo mencioné Serverless Application Model es la posibilidad de extender el lenguaje de CloudFormation con extensiones específicas para serverless de forma tal que se haga más productivo el desarrollo de estas aplicaciones y este es un ejemplo o sea es un segmento un fragmento de código realmente pequeño que da lugar a artefactos a varios artefactos concretamente aquí lo que estamos haciendo es definimos una función definimos el engine que vamos a utilizar dónde va a radicar y cuál es el archivo donde se implementa qué políticas de seguridad necesita en este caso es una función que de alguna forma va a acceder a DynamoDB y a continuación especificamos cómo se va a exponer esa función o sea cuáles son los eventos que van a dispararla si tenemos que escribir el código de CloudFormation sin las extensiones serverless para digamos implementar toda esta infraestructura creerme que es bastante más que lo que estamos viendo bueno esto es lo que acabo de comentar y también el modelo de serverless application model se complementa con alguna herramienta SAM que lo que permite justamente dar respuesta a varios de los retos que mencionaban los ponentes anteriormente o sea es un entorno realmente serverless pero que puedo ejecutar localmente SAM local en particular me permite depurar localmente sin necesidad de desplegar en AWS mi función Lambda reproduciendo el entorno lo más fidedignamente posible hablamos de límites de memoria límites de tiempo de ejecución etcétera y el último ciudadano que quiero presentar prometido y vemos el resultado de la demo es algo que me parece francamente fascinante que es AWS CDK tanto SAM como CDK que significa Cloud Development Kit son proyectos open source están disponibles en GitHub lógicamente AWS contribuye de manera significativa pero lógicamente estamos abiertos a las contribuciones en forma de pull request y CDK que aún está en developer preview es la evolución de la forma de proporcionar infraestructura utilizando lenguajes de programación de propósito general hablamos de TypeScript hablamos de .NET seguramente hay soporte para nuevos lenguajes próximamente y además de todas digamos las bondades de los sistemas de provisionamiento como CloudFormation donde tenemos un mecanismo declarativo para definir la infraestructura donde tenemos soporte transaccional por si acaso algún recurso va mal en el despliegue se puede devolver un estado estable tiene la ventaja de que tenemos las construcciones de lenguajes de propósito general podemos hacer loops podemos hacer condiciones con if statements y lo más importante y esto es lo que le quiero comentar es la posibilidad de realmente hacer abstracciones o sea reutilizar o agrupar entidades más sencillas construcciones más sencillas en construcciones de alto orden lo que se llama high order constructs este es un ejemplo como veis en este caso usando TypeScript donde estamos definiendo un stack que va a constar de una una un artefacto de tipo VPC y un clúster de SS que tiene que tiene esto en particular esto son construcciones digamos altamente opinoreras o sea con un conjunto de mejores prácticas ya incluidas concretamente esta línea va a dar lugar a no solamente la construcción del artefacto puramente para la VPC sino las subredes los grupos de seguridad el gateway de internet NAT gateway y las tablas de ruta una línea en CDK da lugar creo que está el número por aquí y este es el segundo artefacto que sería un clúster de SS con un balanceador estas 22 líneas de TypeScript dan lugar a 400 líneas en CloudFormation y lo más importante es algo que yo puedo empaquetar como un componente y reutilizar en aplicaciones más complejas este es otro formato el formato de Applet y este digamos el valor que entendemos que da CDK o sea ya se acabó el copiar y pegar fragmentos de Jammer o fragmentos de JSON porque lo estoy reutilizando en muchos lugares sino que puedo básicamente reutilizar este es otro ejemplo muy rapidito en este caso de un pipeline de despliegue o sea no solamente estamos utilizando infraestructura como código para definir y desplegar lo que es el código productivo la infraestructura productiva sino también la infraestructura de despliegue o sea ya no tengo que utilizar la consola no tengo que utilizar el CLI para crear mis pipelines sino que puedo proporcionarlo utilizando también código en este caso lo que hacemos es que estamos creando un pipeline de code pipeline de nuevo en CDK utilizando TypeScript y estamos configurando la primera etapa la primera de source con una integración con GitHub pero aquí lo que estoy haciendo es que estoy encapsulando toda esta infraestructura como un nuevo constructor este es mi pipeline de microservicios con lo cual en la siguiente slide vamos a ver como mi aplicación que consta de cuatro microservicios no tiene que reescribir esto cuatro veces sino que simplemente voy a customizar ese constructor y de esa forma consigo pues esa reutilización no entro en más detalles salvo este importante CDK Synth creo que lo he mencionado pero quiero recalcar CDK realmente vive sobre los hombros de CloudFormation o sea no queremos renunciar a las bondades de CloudFormation insisto en términos de soporte declarativo transaccionalidad servicios gestionados etcétera lo que hacemos es que el proceso de despliegue de una infraestructura definida con CDK pasa por una etapa de síntesis donde lo que se hace realmente es generar el código de CloudFormation necesario y esto en principio es el final de la de la presentación muy rapidín un minuto prometido vamos a ver el a ver a ver si puedo volver sí vale vamos a ver el resultado del despliegue lo primero vamos a ver el artefacto que hemos desplegado en este caso es un API vale muy sencillito es básicamente lo que hace es simplemente genera un payload de JSON pero lo que quería comentaros es por un lado el entorno de Cloud9 este sería mi entorno de desarrollo 100% en la nube insisto o sea todo esto está en una instancia de S2 que de alguna forma automáticamente me es proporcionada correcto aquí estaría mi código podemos ver por ejemplo aquí estamos todavía obteniendo lo de git este es el código de mi lambda es una función muy sencilla en Python por ejemplo hello world from Madrid voy a hacer este cambio aquí tengo mi consola o sea tengo digamos toda la potencia también de tener de tener un entorno en el que puedo operar bajo nivel voy a hacer un pequeño cambio este perdón este no es el este no es el tipo de comentario que queremos pero vamos a andar rápido y lo voy a empujar o sea ya este cambio está en github y fijaos como mi entorno de CodeStar primero primero me permite tener una visión de todos los artefactos que están soportando mi proyecto este es el pipeline de despliegue vamos a verlo bueno el dashboard tiene un montón de información de monitorización todo lo que es el pipeline de despliegue insisto el entorno de desarrollo y vamos a ver rapidín esto un minutín prometido cómo funciona este scope pipeline o sea esto que hemos estado hablando durante estos 40 minutos largos básicamente se concreta de esta manera o sea este es el pipeline de despliegue por todas las etapas que transita ahora lo mismo lo primero que está haciendo es obteniendo ese cambio que yo he hecho en mi entorno de Cloud9 insisto 100% en de Cloud está procediendo a la etapa de construcción utilizando code build donde la definición de esta tarea de code build es muy similar a la diapositiva que mostramos y a continuación va a desplegarlo utilizando CloudFormation y debido vuelvo al entorno de Cloud9 debido a que la definición de mi template como vemos aquí incluye la definición de un canary deployment para la lambda vamos a ver en un instante tan pronto llegue a esta etapa vamos a ver como esa ese despliegue a través de CloudFormation en este caso va a levantar un nuevo despliegue de code deploy y vamos a ver como ese despliegue va a primero desplegar un 10% va a enrutar un 10% del tráfico a la nueva versión y va a mantener el 90% restante en la versión anterior voy abriendo code deploy no quiero que no me inviten en el año que viene veo los deployments este es antiguo pero en el pipeline ya estamos ejecutándolo entonces insisto damos sensación de simplicidad y ese es justamente el propósito de este servicio pero podemos tener un control de muy granular y de más bajo nivel directamente a través de los servicios respectivos aquí está este es el nuevo despliegue o sea estamos ahora mismo en el proceso de desplegar en este caso en el entorno de producción y si hago clic aquí mirar aquí lo que está pasando el tráfico el 90% está todavía en la versión original en la versión anterior de la landa y el 10% en la versión nueva con un poco de suerte fijaos todavía estoy teniendo la versión antigua porque estamos hablando de un 10 a 1 perdón un 9 a 1 y aquí tenemos la nueva versión correcto entonces es la forma insisto de proteger a nuestro cliente final de una anomalía que puede ocurrir digamos a pesar de todas las medidas esto es todo muchísimas gracias 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 aplausos 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 aplausos